Ya que no tienes la hombría de saludarme Yo tendré la cortesía de presentarme es un gusto Yo soy una amiga y ya veo que él No te he hablado de mí Qué sorpresa inesperada el encontrarte Había pasado por alto el mencionarte Pues no te veía desde hace algún tiempo Y por eso es que yo no le he hablado de ti Veo que tienes problemas de sinceridad Este no es el momento, tampoco el lugar Yo soy ella merece saber la verdad Dile, dile quién soy yo Esto es un error Ámbate en valor ¿Para qué? Confiesa en ella lo que me decías ¿Cuándo fue? Anoche me acababa haciendo el amor Anda, díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas las dos Esto no es lo que tú piensas Déjame hablarte No quiero escuchar No llegues a conclusiones Quiero explicarte Explícale a ella si quiere quedarse No hay necesidad No hay necesidad ¿Para qué? Para ti Dile, dile quién soy yo Este es un error Ámbate en valor ¿Para qué? Confiesa en ella lo que me decías ¿Cuándo fue? Anoche me acababa haciendo el amor Anda, díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Que es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas las dos Confiesale a ella lo que me decías Anoche en la cama haciendo el amor Confiesalo, ya díselo No mientas más Para que la nega loco No hay necesidad 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 Esto no es lo que tú piensas Son tus celos que te enferman Creo que estás equivocada Confiesale a ella lo que me decías Anoche en la cama haciendo el amor Ese hombre que tú vas ahí Anoche conmigo durmió, se quedó No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad Evitemos una escena No quiero tener problemas Eso que piensas no es cierto No es lo que tú piensas India No es lo que tú piensas Ay Víctor por favor No más Llega la hora de la venta No confundas lo que ves Es otra la realidad Hay que decir la verdad ahora Simplemente es un amigo Y no quise dejarla sola Llega la hora de la venta Eres un necio Un estúpido Hay que decir la verdad ahora Hay que decir la verdad ahora Te guardas de tus mentiras Que no te salió conmigo Hay que decir la verdad ahora Si pudiera borrarlo Arreglarlo 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 Volver atrás Hay que decir la verdad ahora Hay que decir la verdad ahora No domine mis pasiones No me pude controlar Ella es un payaso Mentiroso Vanidos y caprichosos Hay que decir la verdad ahora Llega la hora Llega la hora Llega la hora Llega la hora De la verdad Escúchame Tu vida es pobrecida Por favor Y somos víctimas las dos Perdóname Víctimas las dos No lo vuelvo a hacer